los estériles voluntarios son aquellos que deciden omitir, caer en la falta que se llama omisión omisión es dejar de hacer lo que usted fue llamado a hacer por hacer lo que usted no fue llamado a hacer el 90% de la gente dentro de las iglesias que se queja con Dios y que vive pidiendo demanda y pidiendo señales son gente que están haciendo lo que no le mandaron a hacer porque el que hace lo que le mandaron a hacer para él lo que hay es una sola promesa y un solo cumplimiento bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré dentro del gozo de tu señor pero los que lo mandaron a hacer, los que no deben que hacer, lo que están haciendo, perdón los que no lo mandaron a hacer son los que viven con el cuento tú sabes y yo sabía que tú eres hombre duro, que tú haces lo otro, que tú haces aquello si tú sabías tanto, ¿por qué no hiciste lo que de verdad tenía que hacer? estamos llenos de una generación hoy que está contendiendo, que está haciendo el antagonismo a la voluntad del padre, porque ellos están haciendo la voluntad propia de ella, es porque es muy fácil irse por el camino que no tiene compromiso y que no tiene responsabilidad porque ir a multiplicar lo que me entregaron representa peligro, representa crítica, representa mochichas, representa amenazas hay gente que no va a fenerar, que seas tú aunque Dios eligió y que Dios sigo hay gente que entiende que un negro solo como tú no es digno y una gloria tan poderosa de respostar encima porque voy a activarte hoy a decirte, la estabilidad es parte de un diseño diabólico que está compuesto por rebeldía y por desobediencia por los hombres de Dios que se someten a un proceso de obediencia, la misma dice y ellos florecerán como la palmera, crecerán como cedro en el Líbano alguien tiene que entender y tu fruto será contigo que vendrán desde la nación a preguntar, ¿y qué es lo que tiene el negro? ¡Ahora!